No vayas presumiendo Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ya ves Tú nunca más querido ya lo ves Bajando la ladera por el camino Viene bailando Para hacerlas andar La polvadera va levantando Moviendo la cintura Y las caderas Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luz De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que la vida Se vive en un momento De tanto querer Ser todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños Los detalles pequeños Oye pasé Más volveme Oye pasé Más volveme Más volveme Más volveme Más volveme Más volveme Quiero que tú Me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído Sin miedo al olvido Mil besos queridos Mis besos a diez Quiero que tú Me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído Sin miedo al olvido Mis besos queridos Mis besos a diez Mis besos a diez Más volveme Mis besos a diez